El Mundo El Mundo Subiendo montañas, bajando en los vienes, en dirección a tu corazón La vida es un arte que a todos reparte, en pedacitos cada emoción Montando bien alto, cabellos al viento, viviendo la aventura de ser Sabrás que este viaje más lindo se hace, sin la felicidad tenemos fe Vamos al frente, que el amor nos oriente, para guiar la luz que hay en tu corazón Vamos al frente, que el amor nos oriente, para ser real un mundo de ilusión E-o-e-o, 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 E-o-e-o Que rueda gigante la vida guía como un carrusel Subiendo montañas, bajando en los fieles, en dirección a tu corazón La vida es un arte que a todos reparte, en pedacitos cada emoción Montando bien alto, cabellos al viento, viviendo la aventura de ser Sabrás que este viaje más lindo se hace, sin la felicidad tenemos fe Vamos al frente, que el amor nos oriente, para guiar la luz que hay en tu corazón Vamos al frente, que el amor nos oriente, para ser real un mundo de ilusión Eh oh eh oh, eh oh eh oh, eh oh 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 ¡Eh, oh, eh, oh!